¡No más, güey! ¡Ya! Quiero dejar en claro que no se guíen de cómo hago los ejercicios porque la verdad no, soy como la más indicada para que vean mi ejercicio de ejemplo solo estoy intentando algo ojalá no me lesione Michelle Lewin, Sacha Fickness Michelle Lewin, Sacha Fickness Alexis Ren, Gigi Hadid Hola chamas, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Isabel más conocida como Petit por si no me conocen es la primera vez que ves algunos de los videos de esta loquita el día de hoy voy a hacer como algo distinto porque no estoy ni en mi casa ni en mi cuarto o sea, bajé al gimnasio, dió mi unidad a intentar algo nuevo porque últimamente estoy como dándole duro a lo fitness y encontré la rutina de esta mujer espectacular diosa, bajada de los cielos, Alexis Ren y pues yo dije, por Dios aunque son apenas 10 minuticos de rutina pero pues, para tener el cuerpo ella debe ser una rutina súper pesada entonces lo voy a ir haciendo como a ver qué tal, cómo es la cosa les voy comentando mi experiencia qué tanto lo sufro y en verdad yo no soy una persona que hace mucho deporte pero ahí lo estoy intentando porque año nuevo, vida nueva algo aquí en el pelo porque si no me voy a morir porque con el pelo suelto entrenar a su madre bueno, básicamente los ejercicios de esta chama consisten en que son como trabajos abdominales como de 30 segundos pero los va como turnando entonces es como trabajo abdominal 30 segundos y los va cambiando por 10 minutos les prometo que vaya a quedar súper arrecho porque no sé cuánto vaya a durar porque la verdad mi estado físico es un asco pero voy a dar mi mejor esfuerzo son abdominales sencillitas a ver que son como corticas literalmente llevo 30 segundos y ya estoy cansada el ejercicio es como abdominales también corticas pero es como manoseándote la pierna o sea, es súper extraño ese abdominal ay, marica, esto sería más fácil en el video siguiente ejercicio ah, esto es fácil pues, o sea, no es súper fácil pero tocándote los tobillos uno, dos ay, me está doliendo ya me está doliendo bueno, es como uno, tres, cuatro no ya, güey quiero dejar en claro espero que no se guíen de cómo hago los ejercicios porque la verdad no soy como la más indicada para que vean mi ejercicio ejemplo, solo estoy intentando algo ojalá no me lesione yo no sé qué coño la madre es eso es como la que pare tan, soy realista esta sé que ni voy a alcanzar ni siquiera puedo tener los pies estirados del todo porque me duele no, estoy demasiado molida porque ayer hice ejercicio esto es como sencillito esto es sencillito esto es como yo no sé yo solo sé que estoy haciendo esto tocando tocando el piso diva ni siquiera sé si el ejercicio es así entonces yo lo es facilito de las piernas que uno está como bueno ni tan fácil es como lo mismo pero manteniendo los pies en el aire como así voy al gimnasio tan seguido esto es muy duro bueno esto que es como las dos piernas juntas y bajo y subo y subo y subo y subo uy no, estás maluca las piernas arribita y una y dos y una y dos y una y dos y luna michelle lewin sacha fitness michelle lewin sacha fitness alexis rey jiji hadith vamos vamos alzandia ambrosio invoquen mis divas mi cuerpo mi cuerpecito así es como montan clean uy 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 este es corriendo este es corriendo no quiero toca la plancha vamos hija 10 minutos 10 segundos 20 segundos el que no mira te puede matar el tiempo ya sí y ya plancha por el otro lado con una manito plancha de nuevo no pero creo que creo que este es el último ejercicio sigue la plancha y si creo que lo mío no es hacer deporte o sea a mi me gusta pero esto está esto está muy hardcore 10 segundos no más wey ya terminamos ay ay mi madre la verdad estoy muerta o sea en serio que estoy demasiado cansada o sea y lo peor es que yo si hago deporte o sea yo mi camino mis 40 minutos al día estoy haciendo este reto de Isa Salas la youtuber que si no la conocen es espectacular su reto vayan a hacerlo pero eso esto es como de una despierta muchacha actívate no pero está buenísimo o sea no sería capaz de hacerlo todos los días siendo sincera entiendo porque esta muchacha tiene cuerpazo de mate que come como literal de la mata que agarra la calle así de lo natural come y entrena así es como o sea marica tienes o sea con razón tienes este cuerpo yo creo que esta rutina es como por si quieres ver resultados como rápidos te lo juro juro que pensé que había una persona atrás en el gimnasio yo creo que esta rutina es por si tú quieres ver como resultados rápidos o sea haces tu rutina de ejercicio normal y ya después haces esta rutina pues así como para rematarte y ya es como no ya ya y eso que si yo que no he hecho ejercicio aún o sea primero hice este ejercicio y ya después me voy a poner a hacer un poquito de cardio y otra rutina esto ya que me muero pues aquí sudando al extremo ahora alguien que después de una rutina hace esto no marica ya o sea si o si tienes que sacar cuerpas en 15 días si haces esto todo de remate después de hacer tu rutina normal ¿te gustó el video? si te gustó la experiencia de verme a mi sufrir porque es súper chévere verlo tú tirada en tu cama en el sofá o comiendo mientras yo estoy aquí y lo hice y lo sufrí y lo sudé espero por favor que me des me gusta y que te suscribas a mi canal porque wow o sea este video creo que los voy a seguir enciendo o sea no sé como entrena Beyoncé Ariana Grande cualquier cosa porque o sea le meten duro creo que voy a sacar el cuerpo o sea es que ya estoy sentiendo y todos los cuadritos o sea yo ya siento que tengo el cuerpazo o sea ya yo ya siento que mi abdomen es marcado les mando un besito un abrazo de nuevo cuídense mucho chao no más wey ya ya nos pita nos mordó